La ciclovía más famosa de Puebla sigue dando de qué hablar. Este fin de semana, propios y extraños acudieron a tomarse la foto. Lo que pasa es que vimos el video que se hizo viral desde hace unos días y nos ocurrió la idea. Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer TikToks. Al igual que Aldo, su esposa e hija se tomaron la foto del recuerdo en el lugar de moda que se hizo viral hace unos días porque las personas que intentan cruzar la calle se tropiezan y terminan en el suelo. Sí, hombre, ahora sí que hay que hacerla famosa y casi aquí ya poner un monumento. Así como del ángel que usted no necesita. Es que no inventes, de verdad, nos estamos volviendo bien famosos por esto. Y así como dicen, el peor enemigo de Puebla que fue la batalla del 5 de mayo y la ciclovía. Su hija, la más pequeña de la familia, también aprovechó el momento para hacer unas tomas en la ciclovía, la cual desde hace unos días pidió conocer. Se volvió viral y la verdad nos dio mucha risa porque, no manches, como no se ve y nosotros así como, ay, tenemos que venir aquí. Y mis papás son los que me trajeron porque yo no sabía de dónde venía. De esta manera, la esquina de la ciclovía de la 7 Sur y 13 Poniente se ha convertido en una de las más visitadas por los poblanos que ya fueron trending topic en redes sociales. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero, CET Noticias.